¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la Internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Síndical Obrera Uso. A la basura fueron a parar las esperanzas de cientos de barranqueños luego de que una firma contratista botara sus hojas de vida. Obreros desempleados se mostraron molestos ante el hecho que atenta contra la dignidad de quienes esperaban un llamado laboral. Indignación ha causado entre los desempleados de Barranca Bermeja y la comunidad del puerto petrolero el hecho de que la firma contratista M y C enviara a esta chatarrería cientos de hojas de vida de personas que aún esperan por una oportunidad laboral. No, 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 no. Al reciclaje fueron a parar las esperanzas de muchos barranqueños. Un río literalmente de hojas de vida inundaba la vía férrea. Las certificaciones y postulaciones al SENA flotaban sin cesar. Bueno, pues, en el momento de que el paciente tiene apreciación, pues, es que esto es bastante importante. Entonces, aquí estamos estudiando y jugando aquí entre los datos que se subestaban. Nosotros nos trabajamos aquí para la firma de cortesía. Las contestas, pues, únicamente de la firma, que no sé, que en una vida anterior es, pues, recuperado la información, datos, y la primera vez que estamos mirando la firma de cortesía. Y físicamente, que están en unos altos, en unos costales, esto está un momento de nuestra actividad. Excedimos el respeto a la integridad física moral de los trabajadores. Esto es un fuerte de una prisión para nuestras fuertes. Lo más dramático de esta cruda realidad es que hay quienes dejan de comer por hacer sus hojas de vida, las cuales, entre copia y copia, cuestan alrededor de 8 mil pesos, lo equivalente a un almuerzo diario. La Unión Sindical Obrera Uso consideró que este hecho es una falta de respeto a la mano de obra local. Por lo que pidió a la Alcaldía Municipal interceder. Pero, en la anterior salida, que también cuenta sobre la familia, sobre la que, pues, un almuerzo diario comerciales, lo voy a acostumbrar, lo anunciando allí, en el clínico, y le digo, ya venía y lo pasó, porque ya con la ayuda, que todo mundo, por esa actividad, hubiera hecho presente a nosotros mismos, como delante, presentando a la mano de obra de vida, porque prácticamente se perdió, como un jugador, ni bien enterar, como nosotros, ni bien enterar, 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 ni bien enterar. Al enterarse de este hecho, la organización sindical acudió de inmediato a la firma M.I.C. Otra vez, pues, tomó la anuncia de la comunidad de Bajorresta, de la comunidad de Bajorresta, donde hay cualquier campeón, venía a tirar en el suelo, en muchas paredes, en las banderas de las casas, en la línea que cerra, y efectivamente, pues, aquí se han usado los rodeos, y que hay para la zona de vida, para la referencia de los trabajadores, donde la vestimos, y ustedes, a los trabajadores de Bajorresta, para explorarles toda la contratación de la banda moderada pequeña. Hay nuevos como la banda moderada pequeña, para en el suelo, donde van a lograr la banda querida de estos compañeros, que se esmocen mucho para contener una certificación, para saltar una propia, porque, ¿quién es, en un lado, en un lado, aquí tiene un puesto mínimo de 5.000 7.000, que tiene un día, que es la certificación, y que tiene trabajo. Bueno, y es injusto que a empresas, que toda la ruptura no estaba tenida, y al poco tiempo las bácticas desechen por ahí las calles irresponsablemente, porque encontramos otra propia reserva, las documentaciones, las certificaciones de su compañero establecen en el suelo de vida, que son más grandes responsables, como la empresa, los contratistas, tan sin esta clase de cosas seguras, y en la mente. Es una mala la estrategia, también, para que se ponga frente a esto, y para que le volvemos, que los trabajadores, para que la plataforma pública en el cielo, sea para que se ponga en el cielo a la hora de sacar este tema, y que va a bajar una buena solución, que haya que seguir con ellos, que diga nuestro país. Como quiera que sea, este es un hecho repudiable, si se tiene en cuenta que es un atentado a la constitución, y a la dignidad y anhelos de todas estas personas, que pasan largos días bajo el inclemente sol, algunos con hambre, mallando, y en los peores casos, mendigando, para que sus hojas de vida sean tenidas en cuenta para elaborar y así mitigar tanta miseria. Lamentable esta situación. De otro lado, les cuento que el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, sigue siendo tema de intensos debates entre el abuso y ecopetrol. Todo indica que este esperado proyecto tampoco arrancará en este año. En el año 2015 iniciaría la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, lo que genera implicaciones económicas para la ciudad por la demora. Así lo reveló en los últimos días el presidente del abuso Barranca Bermeja, Edwin Palma. En esta semana, que se aproxima a estos nuevos en espera de reunirnos con la administración de Barranca Bermeja, vamos a hacer una sesión tercera con la directora de Barranca Bermeja, la directora de Barranca Bermeja, la directora de Barranca Bermeja, y la administración de Barranca Bermeja para realizar un avance en este proyecto. Esperemos que decida la comunidad general que este proyecto es simple y bastante basado, pero más probable que este año no va a arrancar, que todas las oportunidades que se han llegado sobre el tema siguen estando, o justo por parte de la administración de Barranca Bermeja, quien no le ha apuntado la verdad con la ciudad. En pasados días, evidentemente, la legislación ha salido a decirle a los medios de comunicación que por culpa de las protestas humanas y de los obreros, el proyecto está repasando, y con ello ha tendido apuntar nuestra diligencia, y la diligencia es un tipo de extranjero en la diligencia de este proyecto, que tiene que tener más que todo el poder de enfrentar a los medios de comunicación ambientales y conseguir la licencia para respaldar la arena, el problema de las comunidades en los que nos construyeron, el proyecto de la administración de Barranca Bermeja, y el elemento de una improvisación, una falta de comunicación entre ese proyecto. El escepticismo frente a este proyecto es mucho, puesto que ni siquiera cuenta con los permisos medioambientales para dar sus primeros inicios. Todas estas razones agudizan la situación de desempleo que se registra en la ciudad y, por supuesto, engrosan los cordones de miseria. En ese proyecto, lo único que el Comité ha contado, en el centro de Barranca Bermeja, en el año 2050, es que empezamos mal. Nosotros hemos dicho que el proyecto de la administración de Barranca Bermeja es el primer programa de la organización. Todos sabemos que el preparado de este proyecto intentó hacerse el cartagero de la institucionalidad gracias a la lucha de este sindicato y a los trabajadores que nos pasaron a este sindicato. Logramos reivindicar esa medida. Ahora estamos luchando para que esta empresa, nos tocó resistir para que esta empresa no impusiera la norma de trabajo de 48 horas. Logramos un acuerdo para reivindicar la norma de trabajo de 45 horas. Logramos hacer que esta empresa respetara el desempeñado como su colectivo de trabajo. La administración de Contestor, que se le lleva el señor Política, no respetar los acuerdos que no alcanzó la norma de trabajo a través de tantos años que tiene un exceso de peso, pues solamente se le va a encontrar con una organización sindical que obviamente defiende el proyecto de la administración de la reforma de la comunidad porque es necesario para el país y para la empresa, pero que no lo va a defender a toda la costa, y mucho menos cuando se cumple la norma de las condiciones para que se pretenden los derechos laborales y derechos humanos. Es así como el abuso considera que Barranca Bermeja está esclavizada a causa de su enorme riqueza. La minería y la extracción de petróleo, gas natural, enriquecen a las empresas, pero extienden una sombra de pobreza por toda la ciudad y el país. Nosotros estamos muy atentos del tema. Debemos exigir a la Fuerza Vida Nacional de la Administración Municipal, el Consejo Municipal, la Secretaría Social de la Administración de Catastrofía, que diga la demanda frente al tema porque está atrasado. Aquí tiene tanto trabajo, tanto silencio. Nosotros creemos que el suelo de esto, bueno, para la parte de los proyectos de la Secretaría de Cartagena está impactando relativamente las finalidades del proyecto de la Secretaría de Cartagena y que ellos están muy tarde por ser responsables de que las bienes son las diferentes posibilidades políticas en los descanso de este proyecto. La refinería de Barranca Bermeja está amenazada de muerte porque con la creación del CENIT-SAS se acabó con la Vicepresidencia de Transporte, BID, por lo que se perdió el poder de nominación y el monopolio de los polieductos. Esto y muchos casos más explican en buena medida por qué la dilación y retrasos programados y premeditados de la modernización y ampliación de la refinería de Barranca Bermeja. En lo que lo ha dado en los debates de control político que se van a poner en el Congreso que los sentimientos se van a optar para analizar los recursos de la economía de Cartagena también se ponga la atención a este proyecto para exigirle a la administración y a la administración de propiedades a su presidente que no va a aprobarse el proyecto de la decisión y está generando falsas expectativas y en general quizá esta Comisión Económica que hoy tienen altos índices de inflación de la economía y a la administración y a la administración de la economía de Cartagena y a la administración Este panorama que ya tiene crisis económica al sector empresarial de la ciudad y a los barranqueños que esperan en el proyecto lleva a la USO a exigirle a las autoridades y a las fuerzas vivas del puerto petrolero a unir fuerzas y pedirle a Ecopetrol agilizar y responder por este proyecto el PMRB. La USO subdirectiva Barranca Bermeja denuncia que Ecodísel no solo es una empresa que viola los derechos laborales de sus trabajadores sino que también atenta contra el medio ambiente A continuación les cuento por qué Estas imágenes permiten ver cómo desde el llenadero de la empresa Ecodísel se atenta contra el medio ambiente La fuga de aceite entre carga y descarga en el llenadero ubicado en cercanías a la puerta norte de la refinería de Barranca Bermeja atenta también contra la fauna del lugar Esta amenaza a la fauna y a la flora parece no tener dolientes y más si se trata de Ecodísel una empresa señalada en el país de violar sin ningún tipo de reparos los derechos laborales de sus trabajadores a quienes les pasan factura de cobro por pertenecer al sindicato de la industria del petróleo La organización sindical tomó muestras del derrame de aceite las cuales fueron enviadas a estudios y por supuesto a la Secretaría del Medio Ambiente de Barranca Bermeja Así las cosas el llamado por parte de la USO es a Ecopetrol cuyas acciones en esta empresa son del 50% para que respondan por este atentado al medio ambiente barranqueño Hagamos una breve pausa ya regresamos al informativo de la clase obrera Primero de Mayo Día Internacional de la Lucha de la Clase Obrera Gran Marcha Obrero Popular Campesina y Estudiantil por la defensa de las empresas públicas y el derecho a un empleo digno contra la reforma a la salud las pensiones el modelo neoliberal la privatización de los puestos de salud y los cierres de los hogares infantiles de bienestar familiar salida puerta de fertilizantes a las 8 de la mañana Cada vez que usted vea esta marca debe saber varias cosas Es una empresa que ha despedido trabajadores por el hecho de sindicalizarse Es una empresa que tiene denuncias penales contra dirigentes sindicales del abuso por actividad sindical Es una empresa que no contrata personal de Barranca Bermeja Es una empresa de copropiedad de Ecopetrol S.A. Es una empresa de cuya junta directiva es miembro del gerente de la refinería Es una empresa que viola derechos laborales Es una empresa que tiene varias sanciones por violación a normas laborales Es una empresa que no deja ni ingresar a sus instalaciones al Ministerio del Trabajo Su representante legal es la doctora Adriana Alexandra Posada Mogollón y lo peor de todo está dentro de la refinería y dentro de nuestra ciudad La Central Unitaria de Trabajadores CUT Barranca Bermeja convoca a toda la clase de trabajadores y a la comunidad de Barranca Bermeja a participar masivamente de la jornada de movilización del primero de mayo Día Internacional del Trabajo La marcha saldrá de la puerta principal de fertilizantes S.A. a partir de las ocho de la mañana Únete y rechaza la reforma contra la salud Día Internacional de la mañana desde la puerta principal de Fertilizantes S.A. ubicada en el nororiente de la ciudad. Invitación muy fraternal a todo el pueblo de Barrancarmeja, a todos los obreros, a los desempleados, a las amas de casa, a los pensionados, a los estudiantes, campesinos, a todos, a que nos sumemos a este primero de mayo, el día miércoles primero de mayo, Día Internacional de la Lucha de la Clase Obrera. La nacional, la multinacional, los patrones... La reforma a la salud que pretende el gobierno Santos son uno de los motivos que lleva a las centrales obreras a marchar en este día. Estamos luchando fuerte por defender nuestras empresas públicas municipales, por el derecho a un trabajo digno, contra toda esa política neoliberal de Juan Manuel Santos, que hoy se está refiriendo hacia una reforma a la salud, a una reforma a la pensión, con todo este daño que se le ha hecho a la producción nacional con la firma de los tratados de libre comercio que han arruinado la producción nacional, el campo, las industrias colombianas se han quebrado. La precarización de los derechos laborales también lleva a la central unitaria de trabajadores CUT a convocar a toda la clase obrera a esta jornada. Hay que salir a marchar contra todo esto, en especial en Barrancalmeja cuando se está deslumbrando la idea de privatizar los puestos de salud, los 15 puestos de salud que para el mes de julio se visora que van a ser privatizados. Igualmente el cierre que tenemos de los centros infantiles del bienestar familiar que son ya más de 52 que se han cerrado en la ciudad y parece que esto no pasará nada. Bueno y el problema de desempleo obviamente que es rasante en la ciudad, por eso este primero de mayo invitamos a toda la población de Barrancalmeja para que hagamos masa común contra ese modelo neoliberal. El recorrido se llevará a cabo por las principales calles del nororiente de Barrancalmeja y finalizará en la sede de la Uso Nacional. Partimos desde Ferticol, sí señor, este miércoles de las 8 de la mañana e iniciaremos, ustedes saben que es una empresa barranqueña que hoy está a punto de ser liquidada y creemos que el pueblo de Barrancalmeja tiene que salir, abrazar, acompañar esa lucha que estamos haciendo los obreros por no dejar cerrar esa empresa. Vamos a hacer la marcha por todo el nororiente, vamos a llegar hasta el edificio de la Uso Nacional, ahí estaremos haciendo los actos políticos y culturales y obviamente el zancocho tradicional que siempre ha sido algo que ya se volvió algo cultural en la ciudad todos los primeros de mayo. Primero de mayo, viva el primero de mayo, viva el internacional del proletario. Luego de los actos políticos y culturales, los asistentes podrán degustar del tradicional zancocho popular. Con el ánimo de mejorar el clima laboral, los trabajadores contratistas y administradores de consorcios participan activamente del torneo de microfútbol que se lleva a cabo cada semana en la cancha del barrio La Libertad. Sobre la cancha polideportiva de La Libertad ruedan o terminan mejor las intensas jornadas laborales de los trabajadores de firmas contratistas, quienes participan del torneo de microfútbol organizado por este vigilante, quien de esta forma pretende mejorar el clima laboral. En la cancha y cuando rueda el balón, las jerarquías, por llamarlo de alguna forma, quedan atrás. Aquí todos son jugadores, quienes hacen sus mejores pases para ascender en este campeonato de más de 15 equipos. Bien, un placer estar aquí en este momento y compartiendo con muchos compañeros de trabajo. ¿Y los compañeros de trabajo? Este espacio deportivo les permite a los trabajadores, pero también a sus jefes, olvidarse por un momento de sus cotidianidades y compartir en familia en torno al balompié. Gracias. Gracias. En este campeonato no importa figurar, solo participar, haciéndole goles a la rutina diaria. Hagamos una breve pausa y ya regresamos al informativo de la clase obrera. Cada vez que usted vea esta marca debe saber varias cosas. Es una empresa que ha despedido trabajadores por el hecho de sindicalizarse. Es una empresa que tiene denuncias penales contra dirigentes sindicales del abuso por actividad sindical. Es una empresa que no contrata personal de Barranca Bermeja. Es una empresa de copropiedad de Ecopetrol S.A. Es una empresa de cuya junta directiva es miembro del gerente de la refinería. Es una empresa que viola derechos laborales. Es una empresa que tiene varias sanciones por violación a normas laborales. Es una empresa que no deja ni ingresar a sus instalaciones al Ministerio del Trabajo. Su representante legal es la doctora Adriana Alexandra Posada Mogollón. Y lo peor de todo, está dentro de la refinería y dentro de nuestra ciudad. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Los invito para todos aquellos que aún no hacen parte de nuestros grupos en Facebook y Twitter para que se unan a través de Uso Frente Obrero. Y que sigan visitando nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. www.usofrenteobrero.org.